En una sociedad conservadora como la nuestra resulta particularmente complejo observar una preferencia sexual diferente a lo habitual o a lo que la mayoría prefiere. Por eso cuando se ha suscitado ahora la discusión por la aprobación del matrimonio para personas del mismo sexo, esta discusión ha salido una vez más a la luz y allí han quedado de manifiesto los prejuicios existentes al respecto. Pero también han permitido que el coraje de algunos ciudadanos y ciudadanas ponga blanco sobre negro en este tema y logre avanzar con paso decidido en pos de una igualdad para todas las personas independientemente de su elección sexual. Patricia Galassi es actriz, es una efectora cultural, es una mujer que ha estado casada, que es madre de tres hijos, pero que tras su divorcio ha tenido parejas de su mismo sexo. Ella forma parte de la organización Entramadas, que aunque no esté por ahora pensando en casarse, apruebe y respalda el matrimonio gay y sobre todo apela a la necesidad de despojarnos de prejuicios de una buena vez. Este es su testimonio. Bueno, en principio el matrimonio como sacramento de una religión como es la iglesia o sacramento cristiano es intocable, como sacramento. Ahora el matrimonio como unión de dos personas que deciden tomar una, no solamente de convivencia, sino unión de bienes, porque en realidad cuando vos te separás de una pareja, sea cual fuera, heterosexual, es una unión de hecho, prácticamente de cosas materiales, ¿no? Que aseguran ciertas tranquilidades y ciertos derechos que tenemos las personas, todas, sea del sexo que sea, y tengan la vida sexual que tengan, porque nada garantiza que una persona o dos personas heterosexuales tengan una vida sexual sana. Aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de derechos, de que yo puedo disponer de mis bienes con la persona con la que convivo desde muchos años o pocos años, con la persona con la que decido transitar mi vida, el tiempo que estemos juntas y el tiempo que querramos. Y esto es para todas las personas, de todos los sexos y de todas las orientaciones sexuales. Es real que hoy se ve más que las personas tenemos distintas orientaciones sexuales, que cada uno en su intimidad es dueño de hacer lo que quiera, pero aquí estamos hablando de los derechos, no me prohíban a mí hacer lo que yo deseo hacer con otras personas, siempre que esté en el marco del respeto y de la buena voluntad.